¿Cómo estás, Vicentico? Un abrazo para ti. Hola, Carla. Un beso para ti y un abrazo también para Julián Fernández. Lo primero que digo, y creo que va a causar polémica el día de hoy, es el tema de la bolsa y minutos. Yo tuve la oportunidad de hablar con Víctor Villavicencio, el gerente de la Liga 1, en la primera final del partido Cristal Alianza Lima. Estamos hablando el 21 de noviembre, más o menos a la 1 de la tarde, 1 y 30 de la tarde del primer partido. Y en ese día me confirmó que el torneo se jugaba sin bolsa de minutos. Yo te lo dije directamente a Víctor, al cual considero una muy buena persona. Le dije, Víctor, para mí ustedes están equivocados. Porque más allá, que él me explicó que entrenadores, me dijo así, entrenadores, jugadores y personal técnico de la Liga 1 consideraba que ya no se tenía que jugar con bolsa y minutos y tenía que escribir cinco jugadores en el plantel del 2022. A mí me parecía un absurdo que tener cinco jugadores inscritos en el plantel del 2022, un número de jugadores inscritos sub-20 en el plantel del 2022, y no lo vas a utilizar si no te da la gana. Yo consideraba que desde mi punto de vista, si los técnicos no arriesgan por jugadores jóvenes, tiene que haber una norma que los obligue. Y así han salido varios. Tábara, por ejemplo, que está hoy en Cristal, que fue a hacer bolsa de minutos al Sport Rosario. Madrid, igual. Y así podemos citar un montón de ejemplos que pasaron jugadores sub-20 de clubes grandes a hacer bolsa de minutos en clubes de provincia, y luego han sido titulares en sus equipos de primera división. Pero esto va a causar polémica. Yo hasta ahora no lo entiendo. Me hubiera gustado saber el por qué el cambio, ¿no? ¿Por qué han cambiado? Yo estoy de acuerdo con el cambio, ¿ah? Pero ¿por qué se mantiene la bolsa de minutos considerando que para futbolistas, para entrenadores que habían consultado, la bolsa no tenía que ir más? Yo creo que va a ser el tema polémico de todo esto, que ya vamos a taxar también de lo que es el sorteo del campeonato. Claro, Vicente, te saludo. Porque hablábamos con Carlos, el plantel de la U, ¿cómo está armado? Y hoy solo puede sumar varios. Es decir, tal vez Gregorio no tenía muchos más nombres pensados para sumar, porque era escrito nomás el jugador. Claro. Lo puede saber antes, Gregorio, pero la idea era otra, Inicio. Hoy estamos 15 de diciembre. Yo no sé cuándo los clubes se han enterado de que hay bolsa de minutos. Ese es el problema. Yo estoy a favor de la bolsa. Yo estoy a favor de que continúe la bolsa de minutos. El tema es que si uno planifica algo, ¿por qué le cambias? Pues yo considero que cuando la Liga 1 tenía la idea de no tener bolsa de minutos, ya los clubes estaban comunicados y empiezan a armar sus planteles. Seguramente con chicos de sus canteras, los que tienen divisiones menores, porque hay otros que no las tienen. Y esos ya sabían qué jugadores iban a estar en la bolsa, pero considerando quizás utilizarlos menos de lo que es una obligación. Porque tú has estado anunciando 765 minutos en la apertura, que es lo que ha dicho la Liga en su presentación, y mil minutos en el clausura. A mí me parece poco. Tampoco no es una gran cantidad de minutos para 17 partidos. Para mí me parece muy poco. Sin embargo, ya te está obligando a tener jugadores que estén en condiciones de jugar primera división y no tener que llenar la plantilla sabiendo que esos jugadores de repente nunca la vas a usar. Claro. Hablabas de llenar la plantilla, Vicente. Y sí, porque, a ver, también otro punto importante en el discurso era la vuelta del torneo de reservas, que va a ser, claro, Liga 1, Liga 2, pero todavía vamos a esperar hasta marzo. Entonces, digamos que si algún equipo o algún técnico quiere echar mano a ese jugador, ¿cuánto tiempo vamos a tener que esperar? Entonces, cuando el torneo ya está en avanzada un par de meses y más. Claro. Estás hablando que el torneo va a comenzar ahora el 21 de enero. Yo considero que se han postergado una semana. No se inicia el 14, se inicia el 21, porque consideramos que Perú va a jugar el 16 de enero su partido con Panamá y el 20 de enero contra Jamaica. Y ya inicialmente tener paralelamente dos partidos de Perú amistosos con jugadores seguramente de la Liga de Estados Unidos que están de vacaciones y con los nuestros que actúan acá en el torneo peruano, iba a ser una Liga 1 que iba a comenzar una apertura dos fechas probablemente sin jugadores de selección. ¿Me entienden? O sea, quizás se perjudicaba, por ejemplo, la U contra Vallés. Si se jugaba el 12, el 14 de enero, lo más probable es que estaban entrenando con Gareca. Lo mismo el Bois alianza, los alianzas entrenando con Gareca. O el Cristal, porque son los que tienen más seleccionados, en teoría, contra Jusco. Entonces, a mí sí me parece bien que hayan postergado al 21. Pero igual a el 20, Juan Gojamaito. O sea, si por ahí en la fecha, claro, vas a tener uno o dos días para volver a tus clubes y jugar. Entonces, la fecha 2, o en todo caso, el inicio se puede también tener algún inconveniente los clubes que aportan por eso a la selección en el tema del inicio. Y sobre todo esa fecha 2 con un Cristal Alianza, Vicente. Sí, estaba mirando. Solamente he tenido tiempo para poder ver un poco, analizar tanto Alianza y la U. Y después, seguramente, vamos a tener más tiempo. Va a haber un IG también en el Instagram de Gol, por lo que me ha comunicado, que vamos a estar participando a las 7 de la noche y podremos hacer un análisis más extensivo del fichur. Estaba mirando. Es verdad que se ha cumplido casi el tema en su totalidad de respetar localía y física. Pero, por ejemplo, Alianza empieza... Para mí, el fichur de los tres grandes del Perú, así de pasada que lo he visto, me parece que el que tiene el inicio más complicado de esa alianza. Porque va a jugar en el Callao, si se respetan las localías, contra Sporgo y el Callao, y luego va a recibir a Cristal en Matute. O sea, en teoría, es un fichur complicado. Y un viaje con Stein. Eso sí. Y él tiene que ir a la libertad, ¿no es cierto?, a jugar con Stein. O sea, su inicio me parece complicado. Y su término va a tener que jugar en Trujillo, la ciudad que es, Carla, es trujillana, ¿no es cierto?, y que ella está feliz. Seguramente quiere ir a ver el Vallejo Alianza. Por supuesto. La última fecha Trujillo al Manciche. Voy a anunciar, voy a anunciar. Vas a anunciar otro viaje, sin permiso. Pero mira, Carla y Julián, dependerá, porque Vallejo es un equipo siempre protagonista. Y Vallejo va a pelear probablemente el primer torneo. O sea, hay que ver su cierre de alianza. Es Trujillo contra un potencial equipo importante que quiere libertadores, que quiere ser campeón nacional. El cierre de la U, por ejemplo, es en Lima contra Cienciano de Améli, que yo creo que Améli va a ser un buen equipo, que va a ser competitivo. Y el cierre de Cristal, si está peleando el torneo de apertura, va a ser en Huancay. Pero el cierre de clausuras locales. Cierra clausuras locales. Pero lo vemos de otra manera. Primero, nos vemos en la apertura. En el primer torneo del año, quien tiene de los tres grandes el cierre más complicado es Alianza con Vallejo porque tiene que ir a Manciche. Yo creo que Cienciano es un rival complicado para la U de Lima, incluso en el Monumental, y Cristal de Aguancay. O sea, si tuvieran que definir los grandes, van a tener problemas. Ahora, el inicio de los grandes. Tú dices, Cristal va a tener que iniciar con Cusco, en Lima, y después va a Matute. O sea, es algo normal, ¿no? Es algo normal. Yo hubiera preferido un Cristal de Alianza después de la sexta, séptima fecha. Pero no ha habido ese... Claro. A ver, esos ítems que te permiten tirarlos por más adelante. Los parámetros. Claro, y en el caso de la U, va a iniciar con Vallejo en Lima, que va a ser un rival importante, y canto al lado de visitantes. Tengo entendido que Vallejo empieza la fase 1 de la Copa Libertadores el 8 de febrero. Vicente, debemos volver a Videna. Te agradecemos el tiempo, como siempre, que has tenido con nosotros. Gracias. Y luego estaremos contigo. Muchas gracias de inmediato. Vamos a poder...